El robo de tarjetas de crédito es un negocio lucrativo y una práctica que cada día se vuelve más común. En continuación, Yanula Ramírez nos explica los procedimientos a seguir en caso de un robo de esta naturaleza. Es una especie de mercado negro a estafadores que venden su información a una red de delincuentes. Se dedican a obtener datos personales que cada día proporcionamos sin pensarla dos veces, ya sea en la web, por teléfono, en restaurantes, tiendas y demás. Nadie está fuera de su alcance. Hace poco se dio a conocer el robo de más de 45 millones de dólares alrededor del mundo a empresas de tarjetas de débito. Estos ladrones cibernéticos lograron aumentar los límites de las tarjetas y sacar dinero en efectivo de cajeros automáticos. Pero ¿cómo obtienen su información? La modalidad más común, la clonación de tarjetas, es decir, cuando se copia la banda magnética de una tarjeta y se elabora un plástico idéntico. Los timadores también crean sitios web o virus para que al momento de hacer una transacción logren obtener toda su información personal, incluyendo números de teléfono, domicilio y, por supuesto, número de tarjeta de crédito. Pero una de las maneras más fáciles es simplemente utilizando papel y pluma. En restaurantes o lugares de comida rápida, esta práctica es frecuentada por los mismos meseros y cajeros. Cuál sea la manera, la información es luego vendida en paquetes a delincuentes que pagan grandes cantidades dependiendo del tipo de tarjeta, el límite de crédito, de dónde viva y la cantidad de dinero efectivo disponible en su cuenta. Pero existen maneras para protegerse. La más fácil es revisar su estado de cuenta frecuentemente. En cuanto detecte algo irregular, repórtelo a su banco de inmediato, ya que en promedio personas tardan entre cuatro y seis semanas después del fraude para detectar las irregularidades. Entre más pronto se reporte, mejora la posibilidad de que recupere su dinero. Además, muchas compañías ahora ofrecen monitoreo de fraudes a un bajo costo de manera gratuita. Para más consejos de cómo protegerse, visite la página de internet que ponemos a su disposición.